Bien, pasamos con Deyanira que tiene los detalles del juicio Emily Peguero que se desarrolló en el día de hoy que lamentablemente por lo descarrador que ha sido el juicio ha tenido que posponerse nuevamente. El reenvío prolonga más esa situación tan difícil para esa familia que ha estado viviendo con los testimonios que se han estado dando. Así es Luciano, este caso ha acaparado la atención de todos y podría ya llegar a su fase final. Y es que los días 30 y 31 de este mes serán las dos últimas audiencias según lo determinado por los jueces. Y a partir de ahí estos se retirarían a deliberar en torno a si son declarados culpables o inocentes estas dos personas, Marlon y Marlon Martínez. El juicio por la muerte del adolescente Emily Peguero continuará este 30 y 31 de octubre. Como dije anteriormente ya serán las últimas dos audiencias. La decisión fue anunciada hoy tras la suspensión del juicio luego de la presentación de conclusiones por parte del Ministerio Público y de la familia de Emily Peguero. Aquí tenemos algunas de las acusaciones que el Ministerio Público estuvo presentando y por el que piden 30 años de prisión contra el joven Marlon Martínez y 20 años contra su madre Marlon Martínez. Durante esta presentación las imputaciones contra Marlon como autor de concurrencia de crímenes como tortura y barbarie, asesinato y sustracción de menores y ocultamiento de cadáver. Mientras que contra Marlon Martínez hacen la petición de 20 años y señalan como cómplice para cometer asesinato y actos de tortura, barbarie, asesinato y sustracción de menores así como ocultamiento del cadáver. Esta decisión de algún modo trae tranquilidad a toda la sociedad dominicana que ha estado en Ascuas, que ha estado a la espera de que este juicio de fondo concluya y que se dé una condena ejemplar contra estas dos personas. Es sabido por todos que este ha sido un caso que ha marcado a toda la República Dominicana, incluso a nivel nacional, a todos los dominicanos que viven en otra parte del país e incluso extranjeros que se han identificado con este caso de tortura que se cometió contra esta adolescente de apenas 15 años de edad y que tenía un embarazo de cinco meses de Marlon Martínez. Ahí estamos viendo las imágenes sobre la audiencia que se conoció el día de hoy y destacar que mientras los abogados y también el Ministerio Público presentaban las conclusiones en torno a este caso, los dos imputados se mantuvieron cabizbajos, siempre con la mirada al suelo, quizás como alguna forma de arrepentimiento, pero ya le cogió tarde a esas dos personas. Y con esta información nosotros ahora vamos a hacer contacto con publicidad, al regreso tenemos otros detalles importantes de otros casos que se han presentado aquí en la República Dominicana. No se vayan.